Hoy vivimos esa jornada muy hermosa en Panelones sobre un tema, un análisis de la historia clínica donde se abordaron desde el punto de vista bioético, clínico y bioético. Mucha gente joven, usuarios, familiares y personal de la salud que participaron en el evento. Creo que es importantísimo que el colegio sigue dedicándose a los temas de bioética, sobre todo en el interior donde hay una mayor necesidad de estas actividades y creo que lo de hoy se han cumplido totalmente los objetivos planteados por los organizadores. Todavía no se ve muy claro cuál es la importancia de los comités de ética asistencial que por ley las instituciones tienen la obligación de ganarlo y que por ahora las que lo tienen lo han tenido con mucha dificultad y son pocos realmente los que están funcionando con un trabajo que es importante. Hoy tratamos de darle un perfil diferente al que comúnmente se dan en los análisis de bioética y tratamos de reflejar que la bioética también es vivencial y está todos los días en los servicios de emergencia tanto prehospitalaria como hospitalarios. A veces nos queda el concepto que la bioética es más del paciente con patología terminada y que ya está en un servicio internado hace tiempo y no, estamos conocidos que todos los integrantes de los equipos de emergencia a diario viven situaciones en las cuales tienen dilemas bioéticos. La verdad que fue una participación muy interesante, un intercambio muy enriquecedor para todos, donde hubo una gran participación de, como dice el colega, de todos los diferentes integrantes de los equipos asistenciales. Y bueno, la idea es que comencemos a todos de a poquito darnos cuenta también la importancia que tienen estos temas en el actuar diario de los servicios de salud y lo importante que es también para todos, ¿no? También para, y fundamentalmente esto también para los usuarios, ¿no? Y ahí, respetando una vez más la importancia que el colegio médico tiene esto, que como todos sabemos, no es una institución para los médicos, sino para la sociedad toda, como su propia ley lo indica. En ese sentido, estamos conformes y satisfechos con lo que ocurrió hoy en día.